Buenas tardes, comienza la rueda de prensa de Juan Sabá, cuando queráis. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuentas? ¿Pregunta? A ver, ¿qué quiere que te diga? Con la carita que traigo, si quieres me invento lo que quiere decir. Pregúntame. No, lo típico de la valoración, lo que te has que decir. Es que nos superamos día a día en hacer las cosas fatal, fatal. A ver, ¿qué análisis puedes hacer de este partido? De un partido que está 2-0, que te meten el 2-1 en una jugada de estrategia, que hay una jugada que te dicen que es el 3-1 y te lo anulan, y luego viene el chiste. Aparece lo que somos. No podemos regalar a los rivales, porque los rivales son buenos. Es que no podemos dar esas opciones. Pero es que lo tratamos de decir, de decir todos los días, y ya yo creo que aburre el discurso. No puedo decir otra cosa. Lo único que se puede decir es, cuando uno es un hombre, afrontar las cosas que vienen negativas, y sobre todo pedir perdón a la gente que viene aquí, se mete ahí, anima a su equipo, y se encuentra todos los días con esta debacle. Es que yo no sé qué puedo decir más. Perdón, perdón y perdón. No sé. No sé qué puedo decir. Porque más cruel no puede ser el fútbol, ¿no? Sí, en tan poco tiempo, ¿no? Que vengas de alegría, de alegría, de alegría, y que se te pongan las cosas así. No sé, es que no sabe uno qué pensar, ¿no? Es que lo único que puede pensar uno es levantarse siempre, después de cada golpe de esto. Al final es deporte, al final es fútbol, al final lo que tenemos que cambiar es que no podemos meter cuatro goles, tres goles todos los partidos para ganar un partido. Es que es imposible, imposible ganar un partido. No sé qué más puedo decir. Con este resultado, Juan, y lo que ha ocurrido durante la semana, ¿te ves más fuera que adentro? Pregúntaselo a Manolo, Frank Anillo. Yo, a mí no me han dicho nada, hasta el día que esté entrenador, te contesto a las preguntas de entrenador. Esas preguntas a Manolo le llamas por teléfono y se lo preguntas. Yo, o le sentáis aquí, o a quien mande, o al director deportivo. Yo te contesto lo que he visto en el partido. Yo ya hablamos el otro día, y me parece absurdo. ¿Cuántos entrenadores van en segunda? ¿Cuatro? Pues yo sería el quinto. No hay un drama, no hay un drama en estas situaciones. Y mañana saldrá otro, el que sea. El Oviedo-Palma, y al final los echan. Yo creo que analizar mi situación, bueno, pues... Sería uno más, un entrenador más. Sin hablar, míster, del final de pesadilla, ¿es cierto que la afición, en los primeros minutos de partido, ha coreado tu nombre? ¿Y qué le digo yo a esa gente? Es que yo cuando... Es que no... ¿Qué puedes decir a una situación así? Es que... Vivimos... Venimos de dos partidos que son dos partidos en los que el equipo más o menos está bien y de repente... Nos caemos, nos caemos. No sé. No sé si será un problema de entrenador, será un problema de plantilla, será un problema de jugadores. Al final uno da vueltas y vueltas y vueltas y las noches se hacen largas, eternas, en casa. Míster, ¿sinceramente piensas que tienes una plantilla de nivel de segunda división? Estoy obligado a pensar que es una plantilla de segunda división. Si yo no creo en mi gente, entonces sí que tienen que echarme. O sea, yo tengo que creer y tengo que reforzar lo que tengo, independientemente, luego, del nivel que dé cada futbolista y el nivel que dé el equipo en los días de competición. Juan, aunque nos remites a Manoli, es evidente que para esas decisiones es el director deportivo, es el presidente, pero a título personal te sientes con fuerza, te sientes con capacidad... Porque ahora es la pregunta de todo el mundo, ¿no? Es verdad que la situación es difícil, delicada, complicada. ¿Cómo estás? Vamos a ver, yo... ¿Cómo quieres que esté? Mis sentimientos me preguntan... Pues estoy hundido. Pero escúchame, yo soy un tío que me he ganado todo a base de cojones, de cojones. Y estas situaciones se revierten a base de cojones. Punto. Yo, si yo no creyera en que estoy capacitado, pues soy yo el primero que le diga Manolo, Manolo, échame, me voy para Madrid, a casa. Pero, vamos a ver, yo necesito creer en todo, y creer en mí, creer en nuestro trabajo, creer en el equipo, creer en todo. Indudablemente ahora mismo me dirá la gente vaya a susta la mierda. El discurso es siempre lo mismo, es que siempre es lo mismo. Y... ¿Qué quiere que te diga? A ver, ¿qué quiere que te diga? Yo, como aficionado, diría... Sala, vaya usted. Vaya usted, vayan a ser los jugadores, vayan a ser todo el mundo. Al final, cuando estás en una situación mala, estás en una situación... Eh... Mala no, desastrosa, de dos partidos, que de repente se convierte en un auténtico desastre todo, y que todo se convierte en negativo... ¿Qué me vas a preguntar? A ver. De todas maneras, los retos son los que van contigo. Al menos cada vez que has venido aquí. Sí, sí. Vamos a ver, tú no tengas dudas de que... No sé, es que ponerse a hablar de mi trayectoria, no, pues, chame, pues hay gente que dirá ya... Hay gente que creerá en Shabbat y gente que dirá, que se vaya ese hombre, no tiene ni idea. Todo lo hace mal. Pues, pues, es normal, pero es que es normal porque... porque venimos de una situación maravillosa de felicidad y hemos pasado a todo lo contrario, sin pasar por el término medio. Aquí no hay término medio. Hemos pasado de las playas de Hawái al frío de Siberia, pero sin pasar por Madrid, no sé, o por un clima más cálido. Y entonces, eso es un palo para todo, para la ciudad, para la gente que viene aquí y anima a ver. Si es que... Aquí te puedes tirar... La rueda de la prensa tendría que ser perdón, 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 perdón. Sería así, retirando, reiterando, reiterando, repetitivo, perdón, perdón, porque hacemos las cosas que parecen que son un desastre. Eso es lo que hay. No te puedo decir más. Has hecho mención, entrenador, a esos cojones para intentar salir de la situación, pero también obedece, quizá más si cabe, a cuestiones de concentración, ¿no? Eso va implícito en las charlas anteriores a los partidos. Se pide intensidad, concentración, cojones, ganas, no sé, orgullo, fe, muchos adjetivos que se podrían buscar para daros la vuelta a una situación difícil. Sí, es verdad que yo he estado dos veces aquí en una situación muy complicada, en un ambiente de pesimismo total y yo creo que este es el peor momento, ¿no? Porque al final nosotros cuando empieza la temporada sabíamos que íbamos que íbamos a sufrir. Pues así, nosotros no nos íbamos a pasear por la segunda división como el que no quiere la cosa, íbamos a sufrir, pero pensábamos que íbamos a disfrutar y estamos sufriendo y no estamos disfrutando. ¿Has comentado que estás en la obligación de decir que esta plantilla es una plantilla más segundada? Es decir, si no estuvieras en la obligación posiblemente pensarías otra cosa. ¿Qué parte de culpa tiene también en todo este cuerpo técnico? El cuerpo técnico toda. Escucha, el cuerpo técnico tiene toda la culpa. Yo el primero que soy el máximo responsable. Si el que manda cada partido salimos todo el mundo mosqueado, pues entonces yo soy el culpable. Y luego los demás, cada uno con su aportación, pequeña aportación, al final se convierte en que te ganan en el descuento de un partido que vas con uno más y eso es lo que hay. No sé qué más decir. Perdón, no sé qué más decir. Gracias. Comparece Dani López Ramos, ¿de acuerdo?